hoy 26 de junio celebramos a san josé maría escriba fundador año 1975 san josé maría escriba es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo 20 nació en barbastro aragón españa y un hogar sumamente creyente y ejemplar y fundó en 1928 una de las asociaciones apostólicas más fuerte del mundo el opus de su gran cualidad desde muy pequeño tuvo una gran cualidad su espíritu de servicio a los demás parecía que su oficio más agradable era poder ser útil a los demás en todo lo que le fuera posible ayudarlos la frase de jesús que más le impresionaba era esta el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida en redención de muchos mateo 20 28 y le impresionaba el meditar que jesús desde su nacimiento en el pesebre hasta su muerte en la cruz no tuvo otro fin que el de dar la gloria al padre dios y hacer el mayor bien a las criaturas humanas y él se propuso emplear también todas sus cualidades al servicio de dios y de las personas jose maría se propuso pues imitar el espíritu de servicio de jesús y dedicar su vida entera a lograr hacer el mayor bien posible a toda clase de gente después de obtener su doctorado en la universidad fue ordenado sacerdote en 1925 y se dedicó al apostolado con todas las fuerzas de su alma teniendo como lema aquella frase de la sagrada biblia el sacerdote está constituido a favor de los hombres hebreos 5 1 su madre doña dolores le había enseñado una frase que ella repitió muchas veces y que a él le fue muy útil en el apostolado para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar así que al joven sacerdote no le dio jamás vergüenza hablar de cristo y de su mensaje en todas partes y ante toda clase de personas y esto mismo enseñó con la palabra y el ejemplo a sus millares de discípulos de todo el mundo cuando dios encamina a una persona hacia una gran obra le concede todas las cualidades necesarias para desempeñar bien el oficio que le ha encomendado al padre escriba le concedió un espíritu sumamente alegre y jovial que le ganaba la simpatía de todos los ambientes una alegría que se contagiaba a los que lo escuchaban lo dotó también la divina providencia de un corazón sumamente generoso para amar a todos uno de sus socios que lo acompañó por muchos años declaró me consta que jamás monseñor escriba se sintió enemigo de nadie quiso bien a todos y lo seguía queriendo aún después de que lo trataran mal su única moneda de cambio con quienes se dedicaban a atacarlo era rezar por ellos instrumento y solo instrumento josé maría fue un instrumento en las manos de dios por medio del cual la iglesia católica logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolados en muchas naciones pero él siempre se consideraba un simple instrumento en manos de dios ninguno de sus triunfos apostólicos lo atribuía a sus cualidades o a sus esfuerzos personales sino todo solamente a la bendición de dios recordaba la famosa frase del libro de los proverbios lo que nos produce éxitos es la bendición de dios nuestros afanes no le añaden nada sabía que cuanto mejor preparado está el instrumento por ejemplo el pincel con el cual le agradaba mucho compararse mejor saldrá la obra del arte por eso trataba de prepararse lo mejor posible siempre pero también estaba convencido de que sin la acción del artista que siempre en apostolado es dios el instrumento nada logra conseguir por sí mismo pero la humildad de escriba no era un apocamiento un creerse sin valor o un inútil y sin cualidades porque eso sería mentira y la humildad es la verdad su humildad no era un no atreverse a proponer nuevas iniciativas o dejar de exigir derechos que son deberes era un estar convencido que se es incapaz de realizar nada valioso sin la bendición de dios pero a la vez una convicción de que entre más preparado y calificado esté el apóstol mayores éxitos podrá obtener si confía plenamente en la ayuda divina lo que lo movió a dedicarse al apostolado siendo muy joven en logroño en pleno y terrible invierno vio sobre la nieve las huellas de unos pies de un religioso capuchino que por amor de dios y por salvar almas andaba descalzo sobre ese hielo tan temible y josé maría se preguntó todo esto hacen los demás y yo qué voy a hacer por cristo y por las almas desde entonces se propuso gastarse y desgastarse por hacer amar más a dios y por conseguir salvar almas su obra más famosa el 2 de octubre de 1928 josé maría sintió que dios le iluminaba una idea maravillosa durante unos ejercicios espirituales fundar una asociación en la cual cada persona siguiendo sus labores ordinarias en el mundo se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de cristo y fundó entonces la famosa organización llamada opus de obra de dios que ahora está extendida por todos los países del mundo su lema era la frase de san pablo esta es la voluntad de dios nuestra santificación santidad para todos el famoso fundador repetía el creyente ya sea barrendero o gerente ya sea pobre o rico sabio o ignorante conseguirá su santificación y un gran puesto en el cielo si todo lo que tiene que hacer lo hace por amor a dios y con todo el esmero que le sea posible en el servicio de dios no hay oficios de poca categoría todos son de gran categoría si se hacen por amor a nuestro señor desde 1928 hasta su muerte en 1975 josé maría escriba dedicó todas sus energías y sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender ya a perfeccionar la obra maravillosa que dios le había encomendado el opus de una asociación para llevar hacia la santidad de las personas pero permaneciendo cada cual en su propia profesión y oficio fue beatificado por san juan pablo segundo en roma el 17 de mayo de 1992 un libro muy famoso escribió monseñor escriba un librito pequeño pero hermosísimo que ha influido en millones de personas en el mundo entero se llama camino son mil pensamientos numerados acerca de los temas más importantes para conseguir la santidad su estilo es simpático impactante incisivo y muy agradable y como antes de escribir eso mucho por lo que iba a redactar las frases del libro camino llegan hacia el corazón de sus lectores y lo conmueven profundamente he aquí algunos de esos pensamientos cortos de su libro camino acostúmbrate a decir no a lo que es malo que no puedes hacer más no será que no puedes hacer menos virtud sin orden y eso llamas virtud qué hermoso desgastar la vida por dios y por los demás tu mayor enemigo es tu egoísmo si no te dominas a ti mismo aunque seas poderoso eres poca cosa al que puede ser sabio no se le perdona que no lo sea tu orgullo de que yo le concedió la gracia de ser muy simpático para los universitarios para los profesionales y para los de las clases dirigentes y él empleó este don tan especial para conseguir que muchísimos líderes de diversos países aprovecharán sus notables influencias en los demás para llevarle los mensajes de la iglesia católica y extender así nuestra santa religión la simpatía personal del padre escribá le atraía amigos en todas las naciones a donde llegaba su influencia y muchos de ellos ocupan ahora puestos influyentes para la gloria de dios el 6 de octubre del año 2002 más de 400 mil personas asisten a la plaza de san pedro a la canonización de josé maría escriba en la humilidad de san juan pablo segundo señaló que el nuevo santo comprendió más claramente que la misión de los bautizados consiste en elevar la cruz de cristo sobre toda realidad humana y sintió surgir de su interior la apasionante llamada evangelizar todos los ambientes el papa animó a los peregrinos llegados desde los cinco continentes a seguir sus huellas difundir en la sociedad sin distinción de raza clase cultura o edad la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad esforzados por ser santos vosotros mismos en primer lugar cultivando un estilo evangélico de humildad y servicio de abandono en la providencia y de escucha constante en la voz del espíritu padre josé maría pídele a dios que sigamos tu ejemplo y tus enseñanzas san josé maría escriba rogad por nosotros y